El primer caso de COVID-19 que se registró en el país fue el 27 de febrero del año pasado, pero la Secretaría de Salud lo confirmó hasta el día 28, por lo cual ya se cumplió un año desde que somos víctimas de COVID-19 aquí en México. Así es, llevamos un año con el COVID-19 y técnicamente un año de cuarentena. Pero eso no nos ha impedido que dejemos de informar en este canal, así es que arrancamos la semana con las noticias más relevantes del mundo del coleccionismo, cómic, cine y por supuesto, superhéroes. Yo soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics, arrancando la semana primero de marzo con muchas, muchas noticias. Y arrancamos las noticias con la novedad de que Funko ha revelado nuevos pops de la serie de WandaVision. El primero es Agnes versión bruja y el siguiente, bueno, de hecho son dos. El primero sería White Vision, visión blanca, regular, y tendremos una exclusiva de Walmart que sí, será Glow. Actualmente la serie es de las más vistas, casi superando a The Mandalorian, por lo cual que Funko anuncie nuevos pops es garantía de venta. Pero vayamos con noticias del cine, pues se ha revelado un nuevo póster promocional de la película de Eternals, la nueva producción de Marvel Comics y vaya que es épica. Lo interesante es que todavía no aparece el personaje de Kit Harington, Jon Snow en la serie de Game of Thrones, quien esta película interpretaría a Black Knight. Y ya que estamos hablando de Marvel Studios, bueno, se ha revelado el gran rumor de que Marvel ni Disney le permite a Tom Holland ver la película de Black Widow. Tom Holland, no te sientas mal, ni nosotros hemos visto la película. En su caso es para evitar que el chico spoilers, pues, inunde las redes con sus spoilers. En nuestro caso es porque Disney y Marvel todavía no se ponen de acuerdo si lanzarla al cine cuando se reabran los cines o lanzarla a su plataforma de Disney+. Sea cual sea el formato de estreno que lance Disney y por supuesto Marvel para la película de Black Widow, creo que todos esperamos con ansias ya una película de Marvel. Sí, las series son buenas, pero una película es épica. Pero vayamos con la competencia porque en DC Comics también tenemos noticias referentes al cine y se ha revelado que tendremos una nueva película de Superman. Y es una nota muy amplia y vamos a ir por partes. Se ha rumorado que DC busca hacer un reboot de Man of Steel o Superman en general, pero bajo la dirección de J.J. Abrams. Lo recordarás por haber participado en las últimas películas de Star Wars que pues lamentablemente no pegaron, tuvieron mucha inclusión forzada. Entonces los fans, la gente del medio ya está empezando a especular que la propuesta es presentarnos un Superman de color. Algo que para algunos sorprende mucho porque dicen ¿Por qué una persona de color va a ser a Superman si Superman siempre ha sido alguien blanco? Pues hay que recordar que no sería la primera vez ya han existido versiones de un Superman de color en los cómics. El más relevante, bueno, Superman de Tierra 2 donde vemos otras versiones de nuestros héroes. De hecho, Tierra 2 es como la versión incluyente porque tenemos a un Green Lantern homosexual, a un Superman de color. No sé si la Wonder Woman era transvesti o algo así. No lo recuerdo. Creo que no. Pero no hay que volvernos locos con esta noticia Miss de Comiqueros. Hay que recordar que próximamente se va a estrenar el Snyder Cut, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entonces, hasta el momento, teóricamente, ese sería el universo principal. ¿Por qué no pensar en esta versión de un Superman de color como otro universo? Así como lo va a ser el Batman de Robert Pattinson. Tal vez DC está planeando crear ya su multiverso, pero lamentablemente no ha hecho bien las cosas con el universo principal. Sean cual sea los planes que tenga DC y Warner, creo que es para el bien de los que amamos el mundo de los cómics de los superhéroes. ¿Por qué? Porque tendremos variedad. No hay que encasillarnos en que es una inclusión forzada. No, esto ya se vio en los cómics. Está algo justificado. Tal vez el contexto en el que vivimos actualmente de que se están forzando muchos cambios hace que nos quedemos con la idea de que esto es muy forzado, pero no, ya hay un antecedente. Así es que respiren y pues sí, vean a un Superman de color como el futuro del cine. Tal vez son rumores. No hay nada asegurado. Pero vayamos con series porque se han revelado unas épicas imágenes de la próxima producción de Netflix. Me refiero a la serie basada en el cómic de Júpiter Legacy que es una de las mejores historias que he leído de Mark Miller, de Miller World, su editorial. Y es técnicamente un futuro donde los héroes más grandes tienen a sus hijos y sus hijos tienen que heredar el legado, pero no están a la altura de sus padres. Entonces surgen ciertos problemas. Es una buena historia. Las imágenes ya son épicas. La fecha de estreno será el 7 de mayo, así es que hay que estar muy al pendiente porque la serie promete y promete mucho. Solo nos queda esperar a saber si Netflix va a ser fiel al cómic o si el presupuesto de Netflix va a estar a la altura del cómic. Y vamos con las noticias de los videojuegos porque sorprendentemente, en serio, me sorprende mucho. Han pasado 25 años desde el estreno de Pokémon y sorprendentemente en estos 25 años no he jugado ningún juego de Pokémon. O mejor dicho, no he tenido ningún juego de Pokémon en una consola como tal. Extrañamente nunca lo he tenido y pues sí, algún día me gustaría tener algún Pokémon, pero pues ya no creo que esté en edad de jugar Pokémon. O tal vez sí, déjalo en la caja de comentarios qué juegos de Pokémon has jugado. O si has tenido alguna consola con alguna edición de este juego. Volviendo a la noticia, bueno, pues para festejar sus 25 años han revelado que tendremos dos juegos nuevos para este 2021 y 2022. Dichos juegos, Pokémon Diamond y Pokémon Pearl están anunciados para este 2021. Aunque no son nuevos juegos, son remakes de ediciones pasadas. Y para el primer trimestre de 2022 tendremos el lanzamiento de Pokémon Legends Arceus. Pues se desconoce mucho acerca de este proyecto, pero yo estoy seguro que van a abordar un poco más de la mitología de origen de los Pokémon. Entonces, promete, como todo lo que lanza Pokémon y Nintendo, entonces, garantía de venta segura. Y esas son algunas de las noticias más importantes acerca de los cómics, cine y por supuesto, coleccionismo, mis decomiqueros. Y ya lo sabes, el día de mañana tenemos la revisión del nuevo tomo de la colección definitiva de Salvat, así es que tienes que estar muy, muy al pendiente. Pero antes de irnos, quiero mandarle saludos a mis decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a porque sin ustedes este espacio no sería posible. Nos vemos el día de mañana con un video nuevo y nos vemos en el siguiente cómic. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!